Marca País sigue con su recorrido en la provincia María Trinidad Sánchez. Y si usted es amante del buceo, es imposible que se pierda este recorrido, porque hoy estamos en Cabrera, en el Dudú Blue Lagoon. Disfrútalo. La Laguna del Dudú es una de las principales atracciones turísticas del municipio de Cabrera de la provincia María Trinidad Sánchez. Esta refrescante laguna ofrece al visitante un valor agregado a las hermosas playas que constituyen la costa norte dominicana. Su agua fría azul turquesa hace de el Dudú un lugar único. Tiene la forma de un cráter y posee la particularidad de poder tener tres tipos de actividades, balneario, deportes acuáticos y espeleología, facetas que ofrecen emoción y disfrute de las grandes aventuras en la naturaleza. Se dice que se llama el Dudú por las dudas que existían sobre su real profundidad. Sin embargo, cuenta una leyenda que en esta laguna y dentro de una cueva que está a unos metros de la misma, habitaba a un taíno a quien se le conocía con el nombre de Dudú. El Dudú Blue Lagoon es el único lugar del mundo en donde se puede practicar el espeleobuceo. Actividad en donde se estudian y exploran las cavernas desde un lago natural a otro lago natural, a través de túneles subterráneos que conectan la laguna con dos lagos de agua dulce. Algo muy apreciado por los buzos que practican este tipo de deportes, quienes vienen de todas partes del mundo a sumergirse en estas aguas de color turquesa. Hoy hemos descubierto un nuevo lugar y se trata de Dudú Blue Lagoon, un lugar que usted también debe conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!